La vida y el triste final de Virginia Mayo Virginia Clara Jones nació el 30 de noviembre de 1920 en St. Louis, Missouri, hija de un periodista y su esposa. La familia tenía una rica herencia en el área de St. Louis. Su tatarabuelo sirvió en la Revolución Americana y más tarde fundó la ciudad de East St. Louis en Illinois, ubicada justo al otro lado del río Mississippi de su homónimo. Virginia se interesó mucho por el mundo del espectáculo desde temprana edad. Su tía operaba un estudio de danza y Virginia comenzó a tomar lecciones a la edad de 6 años. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1937, se convirtió en miembro de la Ópera Municipal de St. Louis, antes de firmar un contrato con Samuel Goldwyn, después de ser descubierta por un cazatalentos de MGM durante una revista de Broadway. David O. Selznick le hizo una prueba de pantalla, pero decidió que no encajaría en sus películas. Goldwyn, sin embargo, creía que su talento como actriz estaba ahí y la eligió para un pequeño papel en Jack London de 1943. Más tarde, tuvo un papel en Follies Girl de 1943, en ese mismo año. Creyendo que había más en ella que su obvia belleza deslumbrante, los productores pensaron que era hora de darle papeles más importantes y mejores. En 1944 fue elegida como la Princesa Margarita en La Princesa y el Pirata de 1944 con Bob Hope y un año después apareció como Helen Saddley en Wonder Man de 1945. Su popularidad aumentaba con cada aparición. Virginia participó en dos películas más en 1946. The Kid from Brooklyn de 1946 con Danny Kaye y The Best Years of Our Lives, también del mismo año, con Dana Andrews. Y recibió buenos avisos como Andrews, esposa avariciosa e infiel. Es posible que sus papeles hayan ido llegando lentamente, pero con cada uno su popularidad entre el público aumentaba. Finalmente, se enamoró de la trampa en 1947, con una excelente asignación en la bien recibida La Vida Secreta de Walter Mitty, como Rosalind Van Horn. Ese mismo año, se casó con Michael O'See y permanecería con él hasta su muerte en 1973. La unión produjo una hija, Mary Catherine, en el año 1953. Obtuvo algunas de las mejores críticas de su carrera en el regreso de James Cagney al género de Gasters, White Heat, de 1949, como Berna, la integrante y engañosa esposa del asesino homicida Cody Jarrett Cagney. La sorprendente belleza tuvo aún más papeles de ciruela en la década de 1950. Partes en Backfire de 1950 She's Working Her Way Through College de 1952 y South Sea Woman de 1953 demostraron que todavía era una fuerza a tener en cuenta. Cuando terminó la década, la carrera de Virginia comenzó a desacelerarse. Tuvo cuatro papeles en la década de los 60 y cuatro más en la década siguiente. Su último papel fue como Lucía en The Man from the Next Door de 1997. Falleció el 17 de enero de 2005. Sus voces siempre fueron dobladas por Loan Hogan en La Princesa y el Pirata de 1944 por Betty Russell en The Kid from Brooklyn de 1946 por Jerry Sullivan en A Song is Born de 1948 y por Bonnie Lou Williams en sus seis papeles de canto en Warner Bros. desde 1949 hasta 1957. Al principio, usando su nombre real de Virginia Jones interpretó a una mujer heterosexual en un bodevil durante cuatro años en un acto de caballos. El caballo estaba compuesto por dos hombres conocidos como los hermanos Mayo. De ahí su nombre artístico. Mayo se casó con Michael O'See en 1947 y permanecieron casados hasta su muerte en 1973. La pareja tuvo un hijo, Mary Catherine O'See, nacida en 1953. La familia vivió durante varias décadas en Thousand Oaks, California. En años posteriores desarrolló una pasión por la pintura y también dedicó su tiempo a adorar a sus tres nietos. Se convirtió al catolicismo romano, inspirada por el arzobispo Fulton J. Sin. Republicana de toda la vida, respaldó a Richard Nixon en 1968 y 1972 y a su viejo amigo Ronald Reagan en el año 1980. Mayo falleció de neumonía y complicaciones de insuficiencia cardíaca congestiva en el área de Los Ángeles el 17 de enero de 2005 a los 84 años de edad en un asilo de ancianos en Thousand Oaks. Su muerte se informó al día siguiente en The New York Times. Está enterrada junto a su esposo en Pierce Brothers Valley Orcs Park en Westlake Village, California. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Virginia Mayo. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!